Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Radio J. En el podcast de hoy hablaremos sobre las crisis recurrentes. Y en este caso me refiero a las crisis económicas. Yo soy una persona de 33 años y desde mi muy tierna infancia ya he vivido varias crisis económicas. Si usted se lo para a pensar, estas crisis siempre funcionan en ciclos y siempre parecen tener un objetivo. Es decir, seamos realistas, para que hayan tantas crisis económicas es que hay algo que no funciona. Y más aún cuando no se aprende de los errores. Tenemos crisis desde 1873, siendo una de las más conocidas la de 1929. Tenemos en los años 90 hubo otra crisis. La otra que fue brutal fue la del 2008. Y así constantemente hay una serie de crisis provocadas por causas exógenas o internas del propio sistema que parece siempre que haya una excusa para intentar buscar una renovación que nunca llega. Por ejemplo, en la crisis del 2008 parece realmente que vino causada por el exceso de flujo monetario por parte de los bancos a la población. Y que acabó derivando de alguna forma en una adquisición descomunal de bienes inmuebles entre muchos otros. O un gasto superfluo, por decirlo así, por parte de esta ciudadanía. Según nos ha querido contar la historia. Y quienes lo hemos vivido sabemos que no es del todo cierto. Y eso provocó que prácticamente todas las clases políticas existentes echaran la culpa al ciudadano de la crisis. Cuando lo que ha demostrado la crisis del 2008 es que el sistema estaba mal hecho. Intentando enfegar, por ejemplo, en países como España, todo en el sector inmobiliario, en el turismo, en una serie de sectores que no están hechos para perdurar. Es decir, España tiene un modelo que está caduco porque lleva desde los años 60 funcionando igual. Construcción, inmobiliarias y turismo, dejando de lado el sector primario y el secundario. Un sistema que realmente no es autocrático, no tiene opción alguna de sobrevivir por sí solo. A pesar de tener recursos naturales, una masa industrial que puede crecer y desarrollarse, parece que nos hemos volcado tanto en el sector servicios que hemos olvidado en producir lo que necesitamos. Y esto se ha visto en la actual situación del bicho, ¿no? Pero bueno, lo que les quiero decir es que esta serie de crisis cíclicas, curiosamente ya hablaba Karl Marx. No es que yo sea comunista, pero sí que he leído su obra. Y el tío, hay que reconocer que acertó. Es decir, siempre hay etapas de crecimiento económico que parece que todo va perfecto, para luego acabar en una serie de crisis económicas que acaban sirviendo para lo de siempre. Los ricos más ricos, los pobres más pobres. Pérdida de poder adquisitivo por parte de los más pobres. Y mayor riqueza para el más rico. Y eso es una cosa que usted se habrá dado cuenta, seguro que está sucediendo. Fuera de cualquier manipulación de su pensamiento ideológico o etcétera, lo que usted quiera creer, esto es una constante. Y en la crisis que estamos viviendo ahora, que aún tiene que agravarse, ya se acordarán de estas palabras más adelante, ahora ya no podían poner la culpa al ciudadano. Ahora al ciudadano lo están culpando por otras cosas. O sea, ahora la culpa de que se extienda el bicho es del ciudadano. No tiene nada que ver ni con malas políticas, ni con no haber tenido prevención del sistema sanitario, de mil cosas. No, 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 es solo culpa del ciudadano. Todo es culpa siempre del ciudadano. Pero bueno, lo que iba. Si ustedes se lo paran a pensar, vamos viendo que estas crisis, lo único que están consiguiendo es quitarnos al ciudadano común, ese poder adquisitivo, aprovechando para recortar derechos y libertades en muchos sentidos, mientras por el otro lado se nos sigue exigiendo una mayor, perdón, carga fiscal, cada vez hay más impuestos, más cosas a pagar, siempre hay que pensar en no sé qué, no sé cuánto, en bla, 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 mientras se nos reduce el salario, no hay manera de que suba, todo se encarece. Pero encima en la siguiente crisis, otra vez lo mismo. Y otra vez lo mismo. Y los que tengan ya una cierta edad se acordarán de que estas crisis no son solo las que he nombrado al principio del podcast. Hay muchísimas más. Por eso quiero decirte que esto es un sistema que realmente no tiene una manera de perpetuarse correctamente, no, sino que siempre tiene que funcionar en base al crecimiento y a las crisis. Crecimiento económico y crisis. Quien lo quiera ver lo tiene fácil, y quien no, pues lo siento, pero tiene un problema. Lo siento si soy muy dura. Pero lo que le quiero decir es que con estas crisis recurrentes, que vamos viendo poco a poco, siempre se repiten los mismos patrones, siempre, 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 y en el caso de España es lo mismo. Ahora que si no hay turismo, que si ahora hay problemas inmobiliarios, que si ahora bla, 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 pero en cambio no se realizan políticas de ninguna índole para mejorar, por ejemplo, el sector primario y el secundario. A lo mejor tendríamos que reflexionar todos y darnos cuenta de que esto no puede seguir así. Es decir, si ahora viniera otra crisis peor que la que aún está empezando, y repito, aún está empezando esta crisis económica, yo es que ya no me imagino que más podemos perder, sinceramente, pero es que ha llegado un punto en que este sistema tiene que cambiar en muchos sentidos. El consumismo en sí tan exacerbado, lo único que está consiguiendo, aparte de agotar recursos naturales, es hacernos sentir al final, ya no como ciudadanos, sino como simples consumidores. Y eso lo vemos absolutamente en todo el funcionamiento, no solo del sistema, sistema político, sistema estatal, sistema social, sino ya por cómo tratan nuestros datos las grandes empresas, sobre todo de redes sociales y tecnológicas. Es que ya no somos ni números, ahora solo somos generadores de billetes para las empresas. Somos consumidores, ya no somos ni ciudadanos. Al menos antes, perdón de la broma, éramos súbditos, luego fuimos ciudadanos, pero es que ahora solo somos simples consumidores. Y esto cada vez se agrava más. No podemos crecer hasta el infinito, y quien quiera pensar eso es que no se da cuenta de a más crezcamos, más grave será la siguiente crisis. Y bueno, he intentado no enrollarme demasiado, pero espero que les parezca interesante el asunto. Dicho esto, que tengan una muy buena tarde, y hasta la próxima.